Música De un grupo de deportistas barranquiteños que se dieron a la tarea de mantener vivo la historia deportiva de nuestro pueblo, historia que data de los años 30. Buenas tardes tengan todos, mi nombre es Rafi Santos, seré el maestro de ceremonia en esta tarde, hermosa tarde, donde se estarán dominando al Salón de la Fama del Deporte Barranquiteño, clase 2021. Bienvenidos sean todos. Para comenzar con los actos en la tarde de hoy, comenzamos con la invocación que va a estar al cargo de Omar Maldonado Ludo. Muy buenas tardes a todas las personas aquí presentes en este día tan importante en nuestro querido Barranquitas, si es posible le pedimos que se pueda poner de pie para tener una palabra de oración en que nuestro Padre Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, pero que también habitas en medio nuestro, queremos en esta hora darte gracias, primeramente por ser nuestro Dios y luego por estar presente en este lugar en medio de nuestras vidas. Tu palabra nos exhorta a que reconozcamos a aquellas personas que laboran entre nosotros y nos exhorta a que lo hagamos diligentemente. Y en esta tarde queremos honrar y respetar y valorar tu palabra y lo hacemos de manera obediente, reconociendo a un grupo de compatriotas y compueblanos que han hecho lo justo ante tu pueblo en esta hora, donde a través de los años, a través del deporte, haya tan importante en nuestra vida, que nos educa, que nos recrea, que nos ejercita y que hace tanto bien a nuestro cuerpo, a nuestra mente, a nuestro espíritu y a nuestro pueblo, a través de los años, estos hombres y mujeres han dado el todo por el todo para dar lo mejor de sí y lo mejor para este pueblo tan amado. En esta hora le vamos a estar reconociendo algo tan importante y tan merecido para cada uno de ellos y te pedimos que les bendiga de una manera particular, que tú les cubras con tu gracia, que tú les protejas, que les ayudes en todos sus proyectos, a ellos y a sus respectivas familias. En esta hora el pueblo barranquiteño les reconoce, en esta hora Barranquita se pone de pie ante ellos, se quita el sombrero y le dice gracias, gracias por tanto y te pedimos Señor, que ellos a través de lo que les reste de vida puedan seguir aportando de alguna u otra manera a este lindo pueblo y a nuestro país y que ellos sean ejemplo digno para que otros y otras emuden su testimonio y ejemplo y más adelante podamos seguir teniendo actividades como esta para seguir reconociendo gente que aporta de manera positiva a este pueblo de próceres, a esta cuna de próceres, Barranquitas, nuestro querido pueblo. A ti sea la gloria, que todo lo que reste de esta actividad te honre como Dios y sea para el beneficio y el disfrute de todos los que estamos aquí. A ti sea la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Agradecido de Omar Maldonado Lugo por su hermosa invocación. Esa junta de directores que estuvimos mencionando hace un momento atrás, quiero que le dé un fuerte aplauso a todos aquí presentes. su presidente Luis Rubén Rodríguez, su vicepresidente Ramón Toto Nieves, su tesorero Raúl Gatti Marrero, miembro de la junta Yamita Padilla, Luis Berríos, Juan Durán, Iván Rodríguez, Héctor Ortiz, Carlos Marrero, Edwin Rivera, licenciado Luis Meléndez, Katy Loyo, nuestro director de recreación y deporte, Noel Santini. Fuerte aplauso para todos ellos, si nos faltó a alguno, le pido excusas. En esta tarde también nos acompaña nuestro honorado alcalde, Elliot Colón Blanco. Nos visitan desde el pueblo hermano, Ajandrino Tito Pedrogo, presidente fundador del Pabellón de la Fama del Deporte Cuameño. Su vicepresidente también, Aríbal Bonilla, ese papá de Cuamo. Bienvenidos. Y también nos acompaña Jaime Cancel, miembro del Pabellón de la Fama del Deporte Cuameño. Nos acompaña Israel Oswaldi, maravilla asambleísta municipal. También nos acompaña Rubén Suedas, en representación de nuestro representante del Distrito 26, Orlando Amonte. Miembros de la prensa, nos acompaña Jaime Cancel de Cuamo Moll. Jeffrey Ortiz del Jefrazo. Héctor Ortiz de la Radio Eléctrica. Carlos Salla, fotógrafo. Y el profesor Orestes Adisea. Fuerte el aplauso para todos ellos. Para que nos dé el mensaje de bienvenida, le pedimos a nuestro honorable alcalde de Barranquitas, Elliot Colón Blanco, que va a ser frente. Fuerte el aplauso. Buenos días a todos. Gracias por estar aquí. Mientras comenzaba la actividad, me detuvo un momento y pensé en todo el esfuerzo que han hecho un grupo de barranquiteños para que esto se hiciera realidad. Yo debo reconocer la labor de cada uno de ellos porque sé el sacrificio y las obras invertidas para lograr que esto se hiciera. Mi respeto para todos ustedes. Yo quiero que le den un fuerte aplauso a ese comité. Antes de continuar, también quiero brindarle a la familia de Ríos que la noche de ayer pues lamentablemente ocurrió un accidente de mi parte, mi solidaridad. un abrazo grande y le pido al Señor Todopoderoso que le brinde la fortaleza a toda su familia para enfrentar esta situación. Le pedimos mucha salud para el joven Arnaldo Berríos, un gran deportista barranquiteño. Sabemos que el Señor va a poner su mano sobre él. Y para continuar con la actividad de hoy, reconocemos que en Barranquitas hemos tenido un talento inmenso de por años. Personas que han dado y dieron el todo por el todo por nuestro pueblo. Y hoy se comienza a reconocer esos frutos. A ellos, a los que están, a los que no están, gracias por lo que hicieron por el deporte barranquiteño. Nosotros como administración municipal vamos a ser mano amiga de todo este tipo de evento porque creemos que el esfuerzo que han realizado vale la pena reconocerlo y recordarlo por siempre. De parte de este servidor, muchas bendiciones a todos ustedes y que Dios les bendiga. Bonito día. Muchas gracias a nuestro alcalde Elio Colón Blanco. Reconocemos también la presencia de un amigo deportista barranquiteño Ernesto Ojeda. Un fuerte aplauso por Ernestito. Por ahí, saludos, bienvenidos. También ahora quiero que pase acá a tarima, por favor, al señor Rubén Suá, en representación de nuestro representante Orlando Aponte. Fuerte el aplauso. Muy buenas tardes a todos. Muchas felicidades a los reconocidos. En nombre del representante Orlando Aponte le exultamos que sabemos que el representante hizo todo lo posible por estar con nosotros hasta el día de hoy. Pero debido a compromisos familiares no se pudo presentar acá. Nos unimos a las palabras del señor alcalde para darle nuestras condolencias a la familia Berrío por esta situación que ha pasado en el día de ayer. Y queremos también reconocer la labor de estos grandes deportistas que día a día han trabajado duro para dejar un legado no tan solo en su familia, en su vida, sino también en nuestros jóvenes. En esa nueva zeta que se levanta de jóvenes que ven en estos deportistas una guía, una visión de hacia dónde tenemos que llegar. Que este reconocimiento sea una inspiración para que nuestros niños y niñas puedan estar orgullosos de nuestro salón de la fama y que aspiren cada día a ser mejores ciudadanos. Porque no tan solo en el salón de la fama se reconoce la labor deportiva, sino la labor social que cada uno de estos deportistas han logrado e impactan en nuestras comunidades. así que en nombre de nuestro representante Orlando José Aponte nuestra mayor felicitación alcalde muchas gracias por la invitación y siempre podrá contactos con nosotros. Muchas gracias y que Dios bendiga a todos. Muchas gracias al señor Rubén Suárez en representación del representante Orlando Aponte y también nos acompaña desde el pueblo de Cuamo Alejandrino Tito Pedrogo del pabellón de la fama del deporte cuameño pase por acá para un mensaje para todos aquí presentes. Bienvenidos a la cuna de Proces. Buenas tardes para mí es un honor gracias señor alcalde por la invitación gracias a Rubén hace dos años hubo una petición en exaltación de un gran hombre de este pueblo del poderoso el cuarto bate de los maratonistas de Guadalajara que mucho nos hizo disfrutar él dijo Juan tiene su pabellón el fin de honor al que el honor merece y yo espero que en un momento dado en mi pueblo se haga lo mismo Pablo vas a lograr tus sueños Dios los ilumine a los presentados que sea una actividad exitosa y pueden contar con toda la aportación y asesoramiento del pabellón de la fama del deporte cuameño a nombre de nuestro alcalde Tato García que tanto nos ha ayudado allá en la ciudad de los maratonistas de doña Soraira Gélle es presidenta de Aníbal Rodilla vicepresidente y del licenciado Juan dos Rojas presidente exaltación y de todo el comité un abrazo de la ciudad maratonista la ciudad de las aguas termales y el día que vayan a Cuamo a Maranco a Yo le amo y a Cuamo visiten mi corazón de Gélle y aquí estoy dejando el corazón más alquita que Dios lo bendiga gracias maestro un gran historiador por más de 50 años comentarista historiador del deporte cuameño yo soy barranquiteño pero lo recibo hace varios años en Cuamo y me recibieron como un hijo gracias a ti por recibirme en el hermoso pueblo de Cuamo ahora con una de las personas que ha estado llevando el comando en esta gran gesta honor a quien honor merece quiero presentarles a un gran amigo un gran ser humano profesor facilitador ante ustedes Luis Rubén Rodríguez fuerte el aplauso muchas gracias 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 al hermano de la vida y de muy batalla Rafi Santo gracias a todos por estar aquí señor escarne gracias por estar con nosotros compañero de la prensa representante un placer y mi respeto siempre para usted y para el señor representante bienvenido a Barranquita y a todos los invitados e invitadas familiares todos gracias por estar aquí con nosotros de niño siempre he escuchado a las hazañas de estos grandes seres humanos que vamos a nominar hoy de adultos de joven llegué a ser alumno de alguno de ellos y ya de joven más adulto ser compañero de trabajo no hay gota de café que detenga mi corazón los latidos como están en este momento de la alegría que siento de nominar esta primera clase del salón de la fama del deporte barra equiteño son los pioneros y son la primera de muchas que vamos a estar reconociendo en nuestro bello pueblo de Barranquita y comenzamos con el primer nominado sale de su pueblo con las destrezas deportivas desarrolladas específicamente en el baloncesto su desempeño como jugador lo llevó a desarrollarse como entrenador hasta llegar al más alto puesto que un entrenador en cualquier materia deportiva desearía nuestra selección nacional profesor de profesión lo cual lo llevó a desempeñarse en diferentes áreas de trabajo a nivel nacional e internacional bienvenido Víctor Vitito Ojeda Santini a la clase de este 21 del salón de la fama del deporte barraquiteño Vitito en la parte atrás saludo Vitito su familia está a mi lado derecho de la tarima bienvenido Vitito tranquilo Vitito cada ubicación que está la familia está ubicada estratégicamente para para el obsequio que tiene el salón de la fama con ustedes el próximo su pasión por el baloncesto aprendido en su pueblo barranquita logró desarrollarlo al máximo llevándolo a ser parte de los poderosos vaqueros de Bayamón y de nuestra selección nacional de baloncesto en competencias centroamericanas mundiales y olimpiadas bienvenido Evelio el potro Dross Ramos a la clase 20-21 del salón de la fama del deporte barranquiteño Evelio mira hacia la parte de atrás huya ahí compañero de este alicea aprovecha aunque Evelio fue de los de los fríos este su primero fanático en el deporte de 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 alicea si por favor claro más usted que lo conozco pero voy a aprovechar que tengo la doctora Yamica Padilla con nosotros Evelio para aquí está Evelio su camisa oficial del salón de la fama del deporte barranquiteño Evelio el potro gros quiero reconocer y mencionar al amigo y hermano fraterno y comerciante y deportista Rafael Rafi Padilla saludo Rafi estamos en vivo joven de cualidad humilde de principios religiosos y académicamente de excelencia su desempeño en el deporte de artes marciales específicamente en karate lo llevaron a representar a Puerto Rico en los Juegos Centroamericanos del Caribe celebrado en Ponce 93 y entre otras competencias bienvenido desde la casa del padre celestial Juan Carlos Perrío Colón a la casa 2021 del salón de la fama del deporte de la repita Miguel algún representante de la familia Miki don Miguel Miki 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 ¡Gracias! Y en todas las páginas que quieran compartir y hacernos el favor La foto también en la página de Carlos Salla A través de Guamomor también pueden ver la foto y los videos ¡Continuamos! Barranquiteño que se desempeñó en el deporte de béisbol Todavía en estos días se comenta en los distintos puntos de nuestro pueblo Y en pueblos limítrofes su desempeño como jugador de béisbol Especialmente su poder ofensivo Educador de profesión y amigo de las grandes causas cívicas y deportivas de nuestro pueblo ¡Bienvenido Pablo el Poderoso Barrero Ortiz! A la clase 20-21 al Salón de la Pama ¡El deporte baranquiteño! La estaca de Guayacán Están subiendo los nominados y Vitito por facciones de salud No puede estar acá arriba pero Vamos a llegar donde está Vitito Para hacer el reconocimiento con su familia Y todos los nominados y todos los nominados Pablo el Poderoso Barrero Pablo Hubo un mensaje de usted en su exaltación Hace dos años y cuando Yo quiero que comparte usted con nosotros el mensaje Aquí Rapidito Muy buenas tardes a todos Quiero dar gracias a Dios por haberme Traído aquí a mí, a nuestra familia Y a todos los azarquiteños que los apuntaron 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 Cuando me saltaron en el pueblo de Cuámos Al pabellón del deporte Tameño Y yo no lo esperaba Exactamente que hubo como 12 o 13 años Con los maratonistas de Cuámos Y expresé unas palabras que se tumbaron En las mentes de algunos azarquiteños Que se dieron a la tarea De organizar Este pabellón del deporte Para azarquiteños Yo le doy gracias a todos Que esos fueron nuestros sueños Míos y de Público Meléndez Cano Torres, Luisito Torres Este está descanseando Y otros más Que se valorizara La aragón deportiva De los azarquiteños A través de las épocas En estos tiempos Que estamos sufriendo de la pandemia Pues el deporte se ha aguantado un poco Porque no se pueden Realizar las actividades deportivas Y ver a nuestros atletas Demostrar su destreza Pero Ya pronto esto pasará Ya yo me puse las dos vacunas Y muchos de ustedes también Así que Pronto Se llenarán los parques Y las canchas De todo el puerto mismo Para desarrollar Este país Muchas gracias Muchas gracias Propulsor del deporte barranquiteño Bienvenido Héctor Pulito Melés de Colón Clase 2021 del Talón De la Pava del Deporte Barranquiteño ¡Aplausos! 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 Emociona esta Y con el que viene ahora más Su pasión por el deporte lo llevó siempre en su corazón Y a su velo transmitió a sus hijos, nietos y a toda familia extendida que pasaron por sus manos Educador de profesión, entrenador y amante y fanático de lo que tuviera que ver con el desarrollo del deporte infantil Propulsor del deporte barranquiteño Bienvenido desde la Casa del Padre Celestial Ramón Cano Torre López A la Casa 2021 del Salón de la Fama del Deporte Barranquiteño Fue de los prioreros como educador físico en nuestro pueblo y en el área central Siempre estuvo al pendiente del desarrollo del deporte, tanto como entrenador e historiador deportivo Propulsor del deporte barranquiteño, bienvenido desde la Casa del Padre Celestial Luis A. Luisito Torres Rivera a la clase del 2021 del Salón de la Fama del Deporte Barranquiteño Y queremos enviar un fuerte abrazo a doña Perla, a Juan Carlos y a Sandra Que no están presentes hoy, pero están presentes a través de las redes, viendo la actividad Un fuerte abrazo, un fuerte abrazo y un fuerte abrazo a Luisito allá en la Casa del Padre Educador de profesión, atleta en diferentes disciplinas deportivas Que desde muy joven se caracterizó en el desarrollo del deporte en niños y jóvenes Bienvenido Ernesto Littín Maldonado a la clase 2021 del Salón de la Fama del Deporte Barranquiteño Propulsor del Deporte Barranquiteño Don Ernesto Littín Maldonado Grimm, eche para acá arriba Fuente el aplauso Atleta apasionado en diferentes disciplinas deportivas Su amor a esta lo convirtió en educador de profesión Su compromiso con la juventud lo lleva en su corazón Que aún en sus años de retiro sigue dando la mano Y encaminando a muchos jóvenes en el deporte y atletismo Bienvenido Arnold Jiménez Colón Clase 2021 del Salón de la Fama del Deporte Barranquiteño Propulsor del Deporte Barranquiteño Fuente el aplauso para Arnold Clase 2021 del Salón de la Fama del Deporte Barranquiteño Fuente el aplauso Aprovechamos para invitarlos el próximo 13 de junio A la hora de la tarde en el Centro de Recesiones y Bellas Artes del Municipio Barranquiteño Donde estos nueve nominados serán exaltados formalmente a la primera clase del Salón de la Fama del Deporte Barranquiteño Y ahora vamos a pasar los miembros de la Junta con la familia de Vitito Vamos a pasar al área donde está Vitito Muchas gracias profesor Luis Rubén Rodríguez El presidente del presidente de la primera exaltación del Salón de la Fama del Deporte Barranquiteño Agradecido de todos los miembros de la prensa El Jefrazo, la página de Jefrazo a través de YouTube también En Cuamo Amor Jaime Cancel Agradecido de todos ellos Carlos Sallas, la radio eléctrica de Héctor Ortiz Gilbert Sound A todas las personas que se han dado cita Gracias al representante Orlando Aponte también Que se han dado cita en esta hermosa tarde Aquí en la Plaza Monseñor Miguel Mendoza Del hermoso pueblo de Procedez Cuna de Procedez Barranquitas Vamos a levantar tirando las fotos primeramente a Vitito Y luego vienen para acá para los dominados de la edición 2021 ¡Suscríbete al canal!